A Amelia le grita a Santiago que no quiere volver a verlo cerca de su hijo nunca más, pues él llevó a Juanito con Nuria. Ella grita que él ha traicionado, pero Santiago le pide que se calme y dice que Nuria es la madre de Juanito y merece una oportunidad. Marta se acerca preguntando por qué están gritando y Amelia responde que Santiago llevó a Juan con Nuria ya que quiere ayudarle a quitarle a su hijo. Santiago le pide que sea sensata, pues Nuria nunca abandonó a su hijo y él quería que Juan recordara a su madre, pero Amelia le grita prohibiéndole que se acerque a su hijo. Mientras tanto, Nuria llora desesperadamente contándole a su tía que estuvo tan cerca de Andrés y él recordó que tenía un banquito, pero no logró recordarla a ella. Su tía le hace ver que lo importante es que Andrés vino a verla y ha empezado a recordar, así que le pide que siga luchando y confíe que Alberto le ayudará a recuperarlo. Nuria empieza a tener esperanza de nuevo. Marta le hace ver a Amelia que Santiago es tío de Juanito y no puede prohibirle que vea al niño, pero Amelia es inflexible y dice que nadie puede llevar a Juanito con Nuria. Ella amenaza con irse de esa casa si Santiago sigue haciendo lo mismo, pero él responde que solo lo hizo por el bien del niño y le pide disculpas, prometiéndole nunca más volver a salir con Juan sin el permiso de ella. El chalo le pide a su madre que se olvide de protestar hasta que todo se calme, pero ella se niega, pues dice que debe hacerle justicia a su hija. Eugenia llega con Carmen y Angusia les cuenta que la trataron de matar, pero ella seguirá protestando hasta que Mario esté preso. Eugenia le cuenta a Chalo que Liana Corrales la echó de la empresa y Carmencita renunció. Chalo besa a su novia y le dice que ahora que se van a casar no le va a faltar nada, pero vemos que las chicas se miran fijamente a los ojos. Liana está feliz por haber despedido a Eugenia y dice que no quiere nada que tenga que ver con Nuria. Su amiga le dice que ella ya no está con Santiago y Nuria no debe importarle, pero vemos que Liana está dispuesta a hacerle la vida miserable a su rival. Amelia busca a Juanito y le informa que ya habló con Santiago y quedaron que le pediría permiso antes de llevarla con esa mujer. Juanito le pide que le deje jugar, pero Amelia insiste en saber por qué está enojado y pregunta si a esa mujer le hizo algo. Juanito responde que Nuria le hizo muchas preguntas y él empezó a recordar. Amelia se asusta, pero Juanito agrega que no pudo recordar más. Ella le pide que no se esfuerce, pues no tiene que hacerle caso a esa mujer. Juan responde que tiene miedo de querer a Nuria, pues tendrá que dejarla de querer a ella y no quiere que eso pase, así que Amelia lo abraza preocupada. Un vecino busca a Diego y le muestra la foto de Braulio, comentando que ese es el tipo que buscaba a Celia, así que Diego se queda muy sorprendido. Braulio busca a Vicenta, ofreciéndose llevarla a la pensión. Ella se niega y él le aclara que es una orden, pero la chica responde que ahora solo debe obedecer a Santiago, pues él es el presidente. Braulio le aclara que ella puede correr y la chica no tiene más remedio que obedecer, pero el tigre está observando todo. Nuria llama a Santiago, pero se arrepiente al ver que la manda a la casilla de voz. Eugenia se acerca y ella le cuenta que está triste, pues su bebé no la reconoce aún y tendrá que soportar eso, hasta encontrar un médico que le ayude a Andrés a recuperar la memoria. Su prima le hace ver que todos tuvieron un mal día, pues a ella Liana la echó del trabajo por ardida. Nuria responde que Liana es una vieja vengativa y le propone a su prima que trabajen juntas, pues la chica puede hacer los diseños mientras ella los cose y además pueden abrir una página en internet. Eugenia acepta feliz, pero Vicenta se acerca diciéndole a Nuria que Braulio está afuera. Fausto comenta que le duele más no haberle sacado dinero a Amelia que los golpes que Diego le dio y dice que quizás ya lo denunciaron con la policía. El bebé empieza a llorar demasiado y Fausto le grita a Consuelo que lo calme. La chica responde que no sabe qué le pasa a su bebé y Fausto le anuncia que mañana se van a largar de allí. Diego se entera que sus vecinos vieron a Braulio quedarse mucho tiempo en su cuarto y todos decían que Celia le estaba poniendo los cuernos. Nuria se acerca a Braulio recordándole que le dijo que no quería volver a verlo. Él le dice que solo vino por una respuesta, ya que su propuesta de casarse con ella sigue en pie y quiere saber si ya lo pensó mejor. La chica dice que sí y le da una terrible cachetada. Ella le aclara que aunque viva con Juan no lo necesita, pues contrató a un abogado que le va a ayudar a recuperar a su hijo. Así que nunca tendrá que volver a verle la cara. Braulio intenta hacerle ver que ella lo necesita y le toma la mano, pero Nuria reacciona mal y junto a Vicenta hacen un terrible escándalo. Así que échalo y Ray se meten a defender a Nuria. Ella le grita a Braulio que es un poco hombre y Braulio lo acepta, pero dice que si quiere obtener a Juan necesita su ayuda. Rosalía se acerca con palos y le pide que se largue o lo van a sacar muerto de allí. Así que él pregunta si lo están amenazando. Marta le pide a Santiago que no se deje cegar por el amor que siente por Nuria y deje que la justicia se encargue de decidir con quién se quedará Juanito. Además le pide que se enfoque en sacar adelante la empresa, pues ahora el apellido Cepeda está manchado por el narco. Santiago le pregunta si no creyó en las palabras del procurador y Marta responde que no, pero lo más importante es lo que crean los clientes. Ella le pide que no se distraiga más y trabaje mejor. Santiago le promete que así será, pero le advierte que Andrés también está en sus prioridades. Marta le pregunta si ya no siente nada por Liana y él responde que eso no iba a ningún lugar, aunque debe confesarle que al parecer ella se embarazó pero lo está negando. Y vemos que Liana se reúne con un hombre que conoció la aplicación de citas y empieza a seducirlo sacándose la ropa para luego tener relaciones con él. Braulio amenaza a todos diciendo que el problema es entre él y Nuria. El chalo quiere golpearlo pero todos lo detienen y Nuria le agradece a su familia y dice que ella puede defenderse sola pues no le tiene miedo a Braulio. Él le dice que aún la ama pero Nuria responde que es un enfermo y debe tratarse. Braulio le deja claro que así como la quiso y pudo haberle dado todo también se lo puede quitar. Pero la chica le dice que no le tiene miedo a su poder pues sabe que su hijo regresará con ella. Braulio responde que espera que recapacite y venga a pedirle que se case con él pero agrega que ojalá no sea tarde pues aún no lo conoce de enemigo y si él quiere ella nunca volverá a ver a su hijo. Él se retira y la chica se queda llorando pero todos intentan consolarla. Diego recuerda que Celia le dijo que buscó a Braulio así que piensa que ellos seguro fueron amantes. Al día siguiente Liana está dormida en el pecho del hombre que acaba de conocer y se levanta feliz pero escucha que el timbre suena. Cuando abre ve a Marta quien le pregunta si puede pasar. El bebé de Consuelo llora demasiado y Fausto se queja pues lloró toda la noche y acusa a Consuelo de no servir para ser madre. Consuelo responde que el niño arde en temperatura así que necesitan hacer algo. Fausto lo toca y dice que está un poco caliente pero siente que está bien. La chica le ruega que lo deje llevarlo al médico pues el bebé es débil y puede tener alguna complicación pero Fausto dice que su hijo no es débil y seguro quiere que se larguen de allí. Consuelo le empieza a rogar pidiéndole que vayan a un pediatra. Fausto le advierte que no la dejará ir sola con su chamaco así que dice que él los va a llevar y empieza a empacar todo. Marta le dice a Liana que Santiago le comentó que tuvo una falsa alarma de embarazo. Liana termina por aceptarlo así que Marta le hace ver que Santiago está preocupado y quiere llevarla al médico para poder confirmar el embarazo. Liana se queda callada y Marta le hace ver que sabe que es una mujer independiente y muy orgullosa capaz de ocultar un embarazo a Santiago pero Liana responde que no tendrá un bebé. Alberto se cruza con Vicenta a quien le pregunta cómo llegó a trabajar en el corporativo. Ella responde que fue por Isidro y Alberto pregunta si él es su novio. La chica responde que no y dice que el tigre solo la está ayudando así que Alberto responde que entonces aún tiene chance con ella. Fausto y Consuelo están en la clínica y él pide que un pediatra atiende a su bebé que está llorando demasiado. Consuelo agrega que tiene mucha fiebre y está desesperada por su hijo. La secretaria acepta darle una cita con la doctora pero al ver que Fausto también quiere pasar dice que solo puede entrar una persona. Fausto acepta y besa a Consuelo pero ella vigila lo que hace. La doctora le informa a Consuelo que el bebé solo tiene una pequeña infección de oídos y con unas gotas estará mejor. Consuelo le agradece y le pide que le preste un celular para llamar a una persona. La doctora acepta pero afuera Fausto está impaciente y dice que están tardando mucho así que su esposa sale o él entra a buscarla y vemos que la chica llama repetidamente a Nuria. Pero el celular está en vibrador y ella está muy ocupada dándole a Alberto los documentos que acreditan que ella es madre de Andrés. Él le pide el expediente original del caso y ella se lo entrega pero dice que nunca entendió por qué no le pusieron foto. Alberto comenta que sospecha que alguien de la policía de Ciudad Juárez tuvo que ver con la desaparición de Andrés. Rosalía le comenta a Ray cómo está soñando su boda y él le dice que al fin será la señora de esquivel. Consuelo le pide a la doctora que le permita hacer otra llamada y pone el seguro pues dice que su esposo no puede escuchar. La doctora pregunta qué pasa pero la chica responde que es algo privado y muy urgente. El celular de Rosalía suena y Consuelo le pide que le pase con Nuria. Rosalía le grita que ya saben que se fue con Fausto pero la chica responde que no es así pues ella no se fue por su voluntad y repite que le pase con su hermana. Rosalía manda a buscar a Nuria y pregunta qué pasa así que Consuelo responde que ella no se fue sino que Fausto lo obligó y ahora quiere llevarla fuera del país. En ese momento Fausto empieza a tocar la puerta preguntando qué pasa pues están demorando mucho. La doctora se asusta y Consuelo le pide ayuda a su tía pues Fausto lo amenazó con llevarse a su hijo. Fausto sigue molestando y Rosalía comenta que hasta allí escucha los gritos de ese desgraciado. Ray llama a Nuria y la apura pues debe hablar con su hermana. Cassandra intenta levantar su silla de ruedas pero termina por caerse así que Aida corre a ayudarla y la chica llora diciendo que debe lograr volver a caminar. Braulio encuentra a Amelia en su oficina y le pregunta si vino a reclamarle por su padre. Ella le aclara que vino a hablar de Juan y él responde que ya tiene todo controlado con sus abogados pero Amelia le dice que Santiago llevó a Juanito a ver a Nuria y gracias a eso el niño ya empezó a recordar. Braulio reniega diciendo que Santiago debe comprarse una vida pues le quiere quitar todo. Amelia le grita que no se trata de él sino que deben apoyarse pues no pueden perder a Juanito y le hace ver que se lo debe por todas las cosas que le ha hecho. De pronto Diego aparece y ellos se sorprenden mucho. Él anuncia que vino a hablar con Braulio quien le pide que se largue pero Diego le pregunta qué hacía visitando a Celia en su casa. Amelia le pregunta a Braulio si estuvo buscando a esa mujer pero él responde que Diego está loco. El chico le aclara que uno de sus vecinos lo vio con Celia antes de que la mataran y Braulio responde que no sabía que ella estaba muerta pero Diego le hace ver que el vecino se acuerda hasta de cómo iba vestido y le pide que no mienta así que Braulio termina por aceptar que si estuvo con Celia. Diego le pregunta qué había entre ellos dos pero Braulio se queda callado. Consuelo le pide a Rosalía que le diga a Nuria que estará en la terminal de autobuses en una hora. Rosalía quiere más información pero como Fausto grita que le abra la chica se despide y le abre a Fausto quien entra violentamente asustando a las mujeres. Él pregunta por qué no abrían y Consuelo le miente que se demoraron mucho con el bebé. Vemos que le da la receta y Fausto le advierte a la doctora que no le va a pagar por hacerle esperar demasiado así que ella se queda asustada. Rosalía le informa a Nuria que Consuelo le dijo que Fausto la iba a sacar del país y en una hora estarán en la terminal de autobuses. Marta le asegura a Liana que no está sola y le pide hacerse los análisis de nuevo. Liana termina por aceptar pero le informa a Marta que Santiago se sigue viendo con Nuria y le pregunta si ella está de acuerdo con que ellos tengan una relación. Marta responde que sólo quiere la felicidad de sus hijos y le recuerda que a ella también la crió como una hija. Liana responde que seguro por eso Santiago la ve más como hermana que como mujer. Pero Marta le dice que ella es demasiado hermosa y encontrará a un hombre que la ame de verdad así que debe dejar de compararse con Nuria y olvidarse de ella. Alberto escucha la palabra secuestro y pregunta qué pasa. Nuria le explica que Fausto quiere llevarse a su hermana fuera del país y él se ofrece a llevarlas pero Nuria le pide que siga trabajando para el juicio y el chalo aparece enterándose de lo que pasa así que dice que él las va a llevar. Alberto llama a Santiago y le informa lo que está pasando. Mientras Fausto lleva Consuelo al terminal y comenta que al parecer Amelia no lo ha denunciado. La chica comenta que tiene miedo de que la infección del bebé se empeore pero él le dice que se va a recuperar y se dispone a subir al autobús pero Nuria llega con los demás y empieza a buscar a Consuelo y vemos que está a punto de enfrentarse al asesino. Y tú dinos ¿crees que alguien salga herido? ¿Qué hará Braulio para retener a Juanito? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido no olvides suscribirte a mi canal.